Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. En esta semana la sátira se queda. Se acerca el 19 de julio y todos los revolucionarios paroleados en Estados Unidos lo saben. Me refiero a los fanáticos simpatizantes del FSLN, que emprendieron un repliegue táctico hacia el imperio para huir de la crisis económica, el desempleo, la carestía de la vida y las presiones políticas de la dictadura. Al menos deberían de hacer una marcha revolucionaria allá frente a la Casa Blanca o en el Capitolio, en Washington. La compañera Rosario estaría muy orgullosa de ustedes. Pero no importa si ya se fueron. De todas formas, el 4419 seguirá siendo la misma movilización raquítica de los últimos años, con empleados públicos obligados a participar, aún arriesgando sus vidas. Como esta camioneta del Ministerio de Salud, que transportaba a servidores públicos para participar de una actividad partidaria en el departamento de Ginoteca la noche de este viernes, cuando deberían de estar brindando servicios de salud a las personas que lo necesitan o simplemente descansando en sus casas. Esta tarde nos filtraron a fuera de broma el video musical oficial de los empleados públicos y los sandinistas paroleados en Estados Unidos para conmemorar de manera revolucionaria esta 19 de julio. Veamos. Hoy te lo quiero decir. A ver, a ver. A ver. Con la maleta en la sala. Dígalo, fuera de broma. En Carabano hay amor. Hay dolor. Hay represión. Hoy te lo quiero decir. A ver, a ver. Qué triste es vernos partir. Hoy no. En busca de libertades. La vida no es vida en dictadura. Si nos violenta. Si nos violenta. Si nos percibe. A ver, a ver. Ortega es dictador. También lo es. La Rosario. Rosario. Le temen a la verdad. Hagamos hoy nuestra deserción. A ver, a ver, a ver. Y como lo hacen los compañeros. ¿Cómo lo hacen? Hay que jalar al imperio. La vida es más linda. Sin lados o paroleados. Mejor nos vamos. Ya nos hartamos. ¿Cómo se vayan? Hoy te lo quiero decir. Dígalo, compañera. Aunque ya todos lo saben. No se le puede creer un tantito así. Ni un tantito así. A ver, a ver. Ortega es dictador. También lo es. La Rosario. ¿Cómo se vayan? Le temen a la verdad. Hagamos hoy nuestra deserción. ¿Cómo se vayan compañeros? A ver, a ver. Lamento mucho adelantarla en este programa. Probablemente era la sorpresa del acto del 19 de julio que bailaría Ortega y Murillo. Pero es mejor que los muchachos de la juventud sandinista vayan practicando y se la vayan aprendiendo para cantarla en el acto privado del 19 de julio. Ortega es dictador. También lo es. La Rosario. Las aspiraciones del embajador de Colombia en Nicaragua, León, Freddy Muñoz, de convertirse en el próximo secretario político del FSLN de León, se diluyeron esta semana. La Procuraduría colombiana abrió una investigación disciplinaria contra Muñoz por hacer proselitismo político en favor de la dictadura sandinista y lo mandaron a un curso de reinducción sobre las normas básicas para ejercer funciones diplomáticas. Sería bueno que también lo envíen a un curso sobre derechos humanos o que lo manden a leer el informe del grupo de expertos de la ONU que concluye que Ortega y Murillo han incurrido en crímenes de lesa humanidad. Así podría hablar con propiedad sobre los frutos de la revolución o más bien sobre los frutos de la represión. Y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución. Pero hay algo que puede explicar mejor la afinidad de Muñoz con el FSLN. El perfumado talco recreativo del embajador colombiano. La policía dice que el representante electo de Antioquia, León Freddy Muñoz Lopera, fue sometido a una requisa selectiva cuando llegaba en un vuelo nacional al aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. En un maletín que trae él en su mano, se verifica que dentro de este maletín, cuando nuestros hombres antinarcóticos le hacen la verificación, este da reactivo para cloridato de cocaína. En 2018, siendo congresista, Muñoz fue detenido en un aeropuerto de Medellín con más de 145 gramos de cocaína en su equipaje de mano. Y en 2020 le encontraron 200 gramos de la misma sustancia. Cuando se enteró que en Nicaragua los juzgados penales andinistas le llamaban talco a la cocaína, no dudó en aceptar en ser el nuevo embajador. Dicen ahora que Muñoz y el hermano del Chocolatito González son muy buenos amigos. El régimen de Daniel Ortega sufrió esta semana, como ya está acostumbrado, otro nuevo revés político, cuando la sentencia de la Corte Internacional de Justicia rechazó la pretensión de extender su plataforma marítima continental ante Colombia. Ortega y Murillo respondieron que la sentencia será de ineludible cumplimiento. Esperamos que eso digan cuando la justicia internacional los juzgue a ellos y a sus cómplices por crímenes de lesa humanidad. Y aunque no quieran, cuando llegue ese momento, será de ineludible cumplimiento. La nueva canción de los servidores públicos y los andinistas paroleados nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Está de acuerdo con la canción de los servidores públicos filtrada afuera de broma? Inciso A. Sí, esos mages tienen razón. Inciso B. Sí, especialmente con la deserción. Inciso C. No estoy de acuerdo, pero me gusta la canción. Inciso D. Ortega y Somoza son la misma cosa. Inciso E. El inciso D no tiene nada que ver con el tema, pero también lo suscribo. Responda en los comentarios de este video. Y recuerde que si desea apoyar la producción periodística de Confidencial y la sátira política en Fuera de Broma, pueden hacerlo desde dándole like a este y a todos nuestros videos, a suscribirse si aún no lo han hecho a este canal y si desean agregar una contribución pueden hacerlo a través del botón Supergracias, ubicado en la pantalla inferior de todos nuestros videos. Recuerden que en esta semana la sátira se queda. Ya, en Fuera de Broma, si no lo has hecho, suscríbete a este canal, dale like a nuestros videos y comparte entre tus amistades para derrotar la censura en Nicaragua.